hola amigos esto muy buenas tardes el vídeo que les vengo a traer hoy pues es sacando armadura pues ustedes saben del nivel 15 que la mejorcita que hay en esto es como para la gente que está empezando hasta ahorita y eso que quiere tener buena armadura con bajos materiales y para mí la mejor pues entre más bajo que esté uno comenzando la mejor armadura para mí siempre ha sido la nivel 15 entre como lo pueden ver con la piedra aurora me salió en oración o muchachos entonces esto es un pequeño vídeo así rápido rápido entonces no lo vieron me salió en oro si o no dentro lo que hacemos equiparla salió en oro y ojito me salió con aleatorios y de daño defensivo entonces esto que la verdad no siempre casa el tigre muchachos si o no pero se dieron de cuenta con una piedra ahora listo y la saqué entonces acá por lo menos pueden ustedes una piedra aurora muchachos una no más y la manda y la manda